Música Con una coproducción realizada entre Túnez, Bélgica y Francia, la película Asai, I've been my highs de Leila Boussy. Que, bueno, algo nos fomenta la crema, pero sobre todo la vamos a ver, y que nos sitúa en el Túnez del año 2010, a pocos meses del inicio de la primavera árabe y de la visión y de la mirada de Farah, una joven rebelde que reta la censura. Contamos con la presencia de Gemma Martín Muñoz, nuestra invitada de hoy. Gemma, a venido a Pamplona, de la mano de Ips en varias ocasiones, sobre todo relacionada con todo el tema del mundo árabe, porque ella es una experta en esta temática. Es profesora de Sociología del mundo árabe y islámico en la Universidad Autónoma de Madrid, impulsora y primera directora general de la Casa Árabe. Es investigadora, colaboradora en universidades como Harvard y también en la Sorbona. Y ha escrito numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas sobre Oriente Medio, y concretamente una de sus líneas investigadoras importantes es la relativa a la situación de las mujeres en los países árabes. Sin más, os reseño el último trabajo editado en Bellaterra, en 2001, no sé más. En 2011. Ah, en 2011, perdón, sí. Mujer y familia. Sin más, os dejo de la mano de ellas. Solo comentar, para quienes no conocéis una parte de nuestro sistema y forma de trabajo, es que el voto del público se entrega cada día con cada película y cada película es valorada de uno a cuatro. De manera que, si nos gusta, especialmente, pues valoraríamos cuatro, marcando, rompiendo, de alguna manera es que nos apetece siempre que se participe. Así que os animamos. Y también nos animamos a el cierre de mañana, el séptimo día de la muestra, con una película con mi amiga del parque, de Anacac, que yo creo que también con la gente invitada que traemos. Y bueno, vamos a presentar ahí también una temática a debate para unas generaciones concretas, las que están teniendo hijos e hijas, que son madres, y yo creo que hay también... Y la película creo que también muestra un poco ese debate o esas distintas formas de matarla. Os dejo con Gema, que quizá dará una pincelada antes de entrar en la película. Hola, buenos días a todos. Gracias a Limpés por invitarme a formar parte de este festival de cine de mujeres. Bueno, sí, de una manera muy breve, porque es mejor que veamos la película y luego ya entramos más en profundidad en el debate. Solamente contextualizar, por un lado, a la directora y por otro lado, al Túnez, que vamos a ver, que es la atmósfera que centra y focaliza la película. La directora, Leila Boussit, forma parte de lo que podríamos llamar la generación más joven de cineastas árabes. Señalando que es interesante tener en cuenta que no es una excepción, sino que felizmente la nueva generación de artistas y creadores en distintos países árabes, no solamente el túnez, en este caso es el de una tunecina, pero que encontramos esa misma realidad en Egipto, en el Líbano, en Marruecos. Esa nueva generación de artistas y creadores, como digo, son enormemente rica, dinámica, muy activa, muy presente en la creación de nuevas vanguardias. Nuevas vanguardias en todo el ámbito creativo y, por supuesto, también en el cine. De manera que existe una lista muy significativa de nuevas mujeres jóvenes cineastas, que a través del cine, pues básicamente están reinterpretando desde su mirada, claro, evidentemente hay que tener en cuenta que el arte es libre, con lo cual no es un documental que quiera presentar una realidad subjetiva, puede ser también subjetivo, pero sí que están interpretando sus sociedades, sus retos, sus desafíos e incluso, evidentemente, denunciando situaciones. De manera que Leila Moussit forma parte de todo un riquísimo elenco de jóvenes artistas y, concretamente, de mujeres artistas jóvenes, que, como digo, están en la primera línea de esa creación cinematográfica. Y, por lo tanto, debemos plantearnos conocer esto y saberlo, porque, lamentablemente, por otro lado, no suele ser habitual que llegue a nuestras salas, que llegue a nuestro acceso mayoritario, social mayoritario, ni este cine ni el conocimiento de esas nuevas cineastas. Todo está tan centrado en el europeo-centrismo y en el americano-centrismo, en todo lo que concierne al cine, que nos lleva a pensar que en estos otros países, concretamente, países árabes e islámicos, cine chino-asiático se ve un poco más, no lo suficiente, desde luego, pero esa ausencia de representación en nuestros países, en nuestras sociedades, pueden hacernos llegar a pensar que nos están aportando importantes valores creadoras y que no existen artistas y creadores importantes dentro de los países árabes y concretamente dentro de las mujeres, que no es así. Es enormemente rico y dinámico y la pena es que no haya la oportunidad de conocer los trabajos absolutamente magníficos que se están haciendo en estos países en el campo de la cinematografía, como digo, en Marruecos, en Túnez, en Egipto, en Líbano y en Palestina. Son realmente los países donde principalmente podemos encontrar una masa crítica y creadora importante. Leida Musique es joven, tiene 31 años, de hecho, esta es su obra prima, en largometrajes, antes había hecho algunos cortos, pero esta es su primera película. Ella es tunecina, pasó toda su adolescencia en Túnez y luego se fue a estudiar a Francia, estudiando la sormona y estudiando en UFMIS, es decir, cinematografía, una institución muy conocida en París. Y, de hecho, va a compartir su residencia entre Túnez y Francia. Esto es importante porque ya habrá ocasión a lo mejor de comentarlo, eso también incluye un cierto sesgo en la mirada de Túnez entre el ser tunecino y el ser también residente en Francia, con la particular visión que tiene Francia del mundo aislado. Y la película se centra en seis meses antes de las vísperas de las revoluciones que explotaron, si recuerdan, a finales de octubre de 2010, teniendo en cuenta que Túnez fue el primer país donde explotó este movimiento ciudadano reivindicativo y de lucha contra la dictadura. Y la película se ubica, como digo, unos meses antes de tener lugar esas revoluciones que fueron, como digo, un enorme intento de rescatar a los ciudadanos y a la ciudadanía de la dictadura. Es decir, que la película refleja lo que va a ser la difícil vida para todos los ciudadanos tunecinos, particularmente también para los jóvenes, de la paranoica y radical dictadura del presidente de la República tunecina desde 1987, que fue Ben Ali. Ese es el momento de la película, con el fondo de esas revoluciones que buscan cambiar radicalmente esa situación y entrar en un proceso democrático. Por otro lado, otro de los elementos claves de la película es el de los jóvenes. Es la juventud uno de los objetivos fundamentales de la directora de la película, presentar toda una serie de realidades importantísimas dentro de los jóvenes. Y en este sentido, señalarles que el grupo social o sociológico de los jóvenes, no solamente en Túnez, sino en todo el mundo árabe e islámico, es el sector sociológico demográfico más importante, sin lugar a dudas, de todas esas sociedades. ¿Por qué? Porque por toda una serie de factores hubo un crecimiento demográfico muy elevado durante unas décadas y la realidad es que hoy día las sociedades árabes están compuestas por un 60% de su población que es menor de 20 años. Es decir, que estamos hablando de la sociedad clave, sector de sociedad clave, y aquí es por los jóvenes por lo que ha de pasar todo, todo. En política, en sociedad, en economía, cualquier realidad de cambio y de evolución que se dé en el mundo árabe, pasa por este inmenso sector joven que domina completamente la composición demográfica del país. De manera que es cuantitativa y cualitativamente el sector de la sociedad más importante y más representativo. Y que también, evidentemente, ha sido el más perjudicado, tú no es de razones, el más perjudicado con respecto a su exclusión de la república y derecho político por las realidades dictatoriales, cláricas y corruptas que han caracterizado la mayor parte de sus gobiernos y desde luego el caso del país de Túnez con la dictadura de Benal. Pero también su exclusión socioeconómica, las crisis económicas en esos sistemas económicos no productivos y muy corruptos, va a traer consigo que el sector más excluido, donde el sector de desempleo es más elevado, es entre los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, más entre las mujeres que entre los hombres. De manera que es un hecho absolutamente clave y fundamental en la necesidad y el furor de cambio en búsqueda de libertades y en búsqueda también de inserción profesional y socioeconómica a acabar con todas las excursiones que centran completamente a los jóvenes como los del sector social, lógicamente, más perjudicado. Estos son los dos grandes contextos de la película, el político y el sociológico. El político es la dictadura y la búsqueda de libertades y de cambio y por otro lado el sociológico que son los jóvenes. La realidad, el sector más dinámico, pero también el sector más perjudicado, excluido y alienado de esos poderes políticos dictatoriales. Luego hay toda una historia, yo no voy a hacer spoiler, eso ya lo hablaremos después. Claro, todo esto es el contexto de fondo en el que se desarrolla toda una historia personal de toda una serie de personajes que entrelazan, bueno, pues lo que es el argumento, el nudo y el desenlace como en todas las películas. Con lo cual luego ya podemos entrar en literatura. Bueno, pues podemos un poco para abrir el debate después y sobre todo, bueno, porque las preguntas que quieran también plantear, que les haya motivado la película. Pero sí señalar, bueno, como han podido ver, la película se centra en un grupo social concreto, los jóvenes, como habíamos ya comentado, y concretamente clase media urbana. Clase media urbana, porque claro, evidentemente, esta realidad no define a todo un país, como en cualquier otro caso de otra película, etc. Es clase media urbana. Hay que decir que es una franja social importante, muy importante. ¿Por qué? Pues porque junto con todos los procesos de modernización que ha habido a lo largo de, progresivamente a lo largo del siglo XX hasta el XXI, uno de los fenómenos ha sido, además del demográfico al que ya me he referido antes, ha sido un proceso bastante intensivo de urbanización. Con lo cual el perfil de joven urbano es un perfil de peso y muy mayoritario en el Túnez y en el resto de los países árabes. Quizá Marruecos sea el país en que existe un poco más de equilibrio entre población urbana y población rural. Pero en la gran mayoría de todos los países árabes la población urbana supera con mucho a la población rural porque ha habido todo un fenómeno desde el siglo XX, todo el periodo poscolonial, toda una serie de, una enorme diáspora del campo a la ciudad. Por otro lado, ese carácter urbano se une a un hecho que también define el perfil de estos jóvenes, que es una juventud que ha tenido acceso a estudios universitarios. Es decir, es una juventud que también es un elemento característico no solamente de Túnez, sino de la mayoría de los países árabes, que es el hecho de que el Estado poscolonial, con todas sus sombras, pero también con algunas luces, evidentemente, abrió masivamente el acceso a la universidad y a la educación a la población. Y claro, sobre todo las generaciones más jóvenes se han beneficiado de esa realidad, con lo cual también tenemos un perfil de jóvenes mayoritariamente, es decir, con un índice, un porcentaje importante que son jóvenes urbanos y con estudios, y muchos de ellos estudios universitarios. Y esa alquimia, evidentemente, genera en Túnez, o en Egipto, o en Líbano, o en España, o en Italia, o en Argentina, genera una alquimia que es la de la politización de esos jóvenes. Con lo cual, realmente, hoy, sin que eso sea la mayoría, pero sí hay un perfil muy significativo de esa juventud que en términos generales mencioné antes, que se caracteriza por ser urbana, por tener estudios, es decir, y muchos de ellos diplomaturas y licenciaturas, licenciaturas, y su politización, y estar muy politizados, y más en un marco de autoritarismo, totalitarismo, dictadura, dependiendo en que las intensidades pueden variar de unos países a otros, desde luego el caso tunecino fue de una intensidad alta, altísima, en esa dictadura. Con lo cual, evidentemente, será uno de los fenómenos políticos-sociales fundamentales en estos países es el de la alienación profunda, profundísima, que existe entre la sociedad con los jóvenes, y particularmente jóvenes urbanos y con estudios, la alineación que tienen contra sus regímenes políticos, contra los sistemas políticos. Y evidentemente, las revoluciones que comenzaron en octubre del 2010 en Túnez, pero que enseguida se extendieron a, como todos saben, Libia, Egipto, Yemen, Bahrein, y Siria finalmente, desencadenando el problema actual, evidentemente que fue un hecho social masivo en el que estuvieron muy representados estos jóvenes politizados con estudios y urbanos. Y que trataron exactamente de lograr llevar a cabo ese resultado de su politización. Incluso en una de las canciones se dice que globalmente expresado como recuperar su dignidad. Recuperar su dignidad como seres humanos. Y esa dignidad como seres humanos es evidentemente su libertad, su desarrollo económico, su desarrollo político, es decir, acabar con la exclusión, la exclusión masiva sometida al hecho político, al hecho social, al hecho económico. Y ese fue el gran motor, porque esas revoluciones, que no primaveras, fue un fenómeno muchísimo más intenso y muchísimo más importante. Fueron revoluciones. Lo de la primavera queda muy bonito, se lo inventa un día un periodista y ya se convierte poco menos que en ley. Pero realmente fueron revoluciones ciudadanas, masivas. Pero de los ciudadanos no hubo partidos políticos, no hubo ideologías que liderasen y representasen esas revoluciones. Sino que fueron los ciudadanos que espontáneamente todos, y al final cubriendo todas las capas sociales y cubriendo, hombre, las ciudades evidentemente con una fuerza mucho mayor, pero también cubriendo el país profundo, el país interior, el país rural. Y fue un canto a reclamar su dignidad. Y su dignidad quiere decir acabar con la exclusión política, social y económica a la cual se les estaba sometiendo, dependiendo de las generaciones, desde hacía décadas. Y ese sector joven tuvo un enorme importancia. Un sector joven que, como han podido ver también, es un sector joven que es fruto de los procesos de modernización. Porque los procesos de modernización han tenido lugar en los países árabes, desde el siglo XX en adelante hasta la actualidad. Y esos procesos de modernización son una realidad, con desafíos, problemas y desequilibrios, sin lugar a dudas. Pero ese proceso de modernización es una realidad, es decir, que en cierta medida también rompe el estereotipo y el cliché muy extendido en las sociedades occidentales, de pensar que esas son unas sociedades ancladas en el pasado, ancladas en modelos ultrapatriarcales retrasados, en que la mujer es una mujer sumisa, es una mujer maltratada, es una mujer sin libertad, es una mujer fruto del machismo del hombre musulmán. Y eso tiene una parte mucho más fuerte, mucho más intensa de estereotipo, cliché, tópico, prejuicio, que de realidad. Evidentemente existen los problemas, evidentemente que en esas sociedades existen los problemas. El patriarcado sigue existiendo y se desarrolla de una manera más intensa o menos intensa, dependiendo también de las características del grupo social, como en todas partes. Es decir, clases sociales más desprotegidas, con menos acceso a los estudios, a la educación, una de las cuestiones clave para cambiar el estatuto de la mujer es el acceso a la educación de las mujeres. Eso es un elemento clave. Con lo cual, evidentemente, dependiendo de la capacidad que las mujeres tengan de acceso a los estudios y cuanto más superiores sean los estudios más, la situación de esas mujeres cambia o no cambia. Se queda anclada. Todas esas realidades diversas existen, como existe evidentemente la violencia de género. Lamentablemente es un hecho universal. Pero la foto fija que sistemáticamente se representa y con la que se adoctrina a las opiniones públicas de las sociedades occidentales es una visión estricta de inmovilismo, de tradicionalismo, de ultrapatriarcado, donde la mujer no es moderna y no es libre. Y eso no es la realidad de esas sociedades. En esas sociedades hay unas dinámicas muy intensas y una de ellas es todos los avances que, por razones múltiples, en el que, por supuesto, es decir, la urbanización a la que me he referido, el acceso a los estudios, eso es una situación absolutamente clave. A partir de que las mujeres tienen acceso a los estudios, como digo, es el elemento clave y fundamental para empezar su emancipación, para empezar su capacidad de ir demoliendo las estructuras patriarcales. Pero eso en cualquier parte del mundo. Si miramos la experiencia de España, eso ha sido también uno de los elementos absolutamente clave. Y lo que es la contracepción, es decir, la planificación familiar. Ese es otro de los fenómenos fundamentales para ir haciendo evolucionar el modelo de familia y del modelo de familia el estatuto de la mujer. Urbanización, educación y planificación familiar, es decir, contracepción. Son los tres grandes motores para cambiar y modernizar, para el cambio social. Bueno, pues esas realidades están totalmente presentes en las dinámicas sociales de estos países. Y, por lo tanto, el proceso de modernización está totalmente en marcha. Con sus desequilibrios, con sus distintas intensidades y con, evidentemente, las diferencias entre unos países u otros, sin lugar a dudas, la realidad entre Túnez y Arabia Saudí, pues hay un mundo. Hay todo un mundo totalmente distinto y totalmente diferente. Pero esas mujeres, que además se vio en las revoluciones, es decir, justo lo que vendría después del momento en que acaba la película, es el desencadenamiento de la revolución en Túnez. Que es esos ciudadanos que salen a la calle a derrocar al tirano. Y además lo consiguen, le echan al grito de Erhan, Erhan, es decir, lárgate, lárgate. Y consiguen que el tirano, Ben Ali, sea derrocado. Hombre, lo consiguen porque el ejército rechaza intervenir militarmente contra los ciudadanos en la calle. Y por lo tanto, a partir del momento en que el presidente de la república, Ben Ali, pierde el apoyo del ejército, la revolución tiene muchos visos de ser ganada. Sin el ejército no hay manera. El caso de Siria ha sido exactamente el contrario. En el ejército sirio no hubo la más mínima fractura dentro del ejército en contra del régimen de Bashar al-Assad. Y claro, ahí el poderosísimo arma coercitiva represora letalmente, en este caso, desde luego, que es el ejército sirio, pues funciona como el demoledor de esa revolución y llevarlo a una guerra, llevarlo a una guerra civil, que luego, además, se ha ido complicando muchísimo por la intervención de los actores regionales y los actores extranjeros. Es otra realidad distinta de Túnez. En Túnez el ejército le dijo a Ben Ali, no, el ejército no va a matar a los ciudadanos tunecinos en la calle. Y a partir de ahí, Ben Ali tuvo que coger un avión y marcharse del país. ¿Dónde se fue? Curiosamente, Arabia Saudí. Es decir, el gran actor de la contrarrevolución en todos estos países. Y en esas revoluciones, como digo, fueron totalmente ciudadanas, donde no lideró ni los partidos de izquierda, ni los partidos de izquierda, ni los partidos islamistas, ni los partidos liberales, lideraron para nada esas revoluciones. Ni las desencadenaron, ni las protagonizaron, ni las lideraron. Fueron los ciudadanos. Y ahí hubo una participación, evidentemente, masiva de los jóvenes. Como no, si son el 60% de la población, como no van a estar súper representados. Pero hubo una representación masiva también de las mujeres. Es decir, las mujeres también estuvieron presentes en esa esfera pública, luchando contra los tiranos. Para derrocar a Ben Ali, para derrocar a Hosnubarak en Egipto, para derrocar a Asad en Yemen, etcétera, etcétera. Y esa presencia de las mujeres, es interesante señalar varios registros. Uno, que no era, con ocasión de la revolución, el primer gran momento en que las mujeres ocupan y se apoderan de la esfera pública. No, eso es una realidad ya completamente consolidada en estas sociedades. Si quitamos, evidentemente, el caso excepcional de Arabia Saudí, de Arabia Saudí, bueno, Afganistán. Afganistán es que es un país sometido a una guerra permanente y continua. Entonces, en un estado de guerra, pues, evidentemente, muchos son los que sufren. Pero, desde luego, las mujeres sin lugar a dudas. Pero, en todo lo que son los países árabes, con la, aparte de la excepcionalidad, básicamente saudí, básicamente saudí, mucho más que en los países del Golfo, es Arabia Saudí, quien no permite en absoluto que la mujer se apodere de la esfera pública. En los otros países, las mujeres y las jóvenes, desde luego, se han apoderado y han hecho suya la esfera pública y son omnipresentes en la esfera pública y en todos los espacios, bueno, de la modernidad. Son presentes en las universidades, en multitud de puestos de trabajo, en la administración, en las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, con esas características propias también de lo que es ir demoliendo el patriarcado y de las dificultades que cuesta demoler ese patriarcado. Es decir, con estadísticas que demuestran, con un poco más de porcentaje que en nuestros casos, pero que son realidades igual presentes en nuestros casos. Es decir, que las mujeres son omnipresentes en el mercado laboral, trabajando en todos los sectores. Ahora bien, hasta que llegan los puestos de responsabilidad, los puestos directivos. Si es en la administración, pues a partir de llegar a su director general, por no hablar de director general, ahí la masculinización es masiva, pero ojo, ese problema con los porcentajes un poco más matizados, es el mismo problema que sigue existiendo en España, o que sigue existiendo en Italia, o que sigue existiendo en Francia. No nos engañemos. Pero esa realidad, como digo, es totalmente omnipresente. Con lo cual, las mujeres fueron actores, actrices, y enormemente activas y activistas en esas revoluciones. Pero no por la revolución, sino porque ya estaban presentes en la esfera pública. Y ya están presentes en todos los ámbitos reivindicativos y de activismo, con un índice enormemente importante, que es las universidades y todos los movimientos sociales, que desde el año 2000 van a ser totalmente recurrentes en estos países, preparando, bueno, pues lo que era, o expresando lo que era el tremendo no malestar, sino realmente cisma brutal entre gobernantes y gobernados en esos países. Y otro elemento importante en esas revoluciones, sector que en esta película no aparece en ningún momento, pero que no quiere decir que no exista, es que esas mujeres que tomaron la esfera pública, esas mujeres que, junto con los hombres, claro, gritaron las mismas reivindicaciones, y que esas reivindicaciones eran, como digo, libertad, dignidad y no exclusión, recubrieron también toda la diversa, todo el diverso espectro sociopolítico de esas mujeres. Es decir, que las vemos como estas mujeres, con ese aspecto moderno que más o menos enlaza con la visibilidad externa de lo que se considera la modernización, como son las jóvenes que aparecen en esta película, pero igualmente mujeres con hijab, es decir, veladas, con el pañuelo en la cabeza, multitud de mujeres con el pañuelo en la cabeza, con el hijab, e incluso las mujeres con niqab, es decir, con el velo integral. ¿Por qué digo esto? Porque lo que digo es que esta realidad del cambio social y de la importancia de los jóvenes no recubre solamente la opción y la realidad que muestra esta película, sino también otra que es la del mismo proceso de cambio social dentro de las mujeres, pero con hijab, con velos, mohájaras. Y que eso no quiere decir que en muchos aspectos no participen de todos los cambios sociales y de las mismas reivindicaciones que estas mujeres jóvenes. Lo que pasa es que, evidentemente, esa realidad es una realidad menos conocida porque es una realidad que a priori genera rechazo, no genera empatía en las sociedades occidentales, en las sociedades europeas, en la sociedad española, probablemente entre muchas de ustedes, quizá. Y, por lo tanto, el tratamiento de esa cuestión, en películas que, además, bueno, aspiran a ganar festivales internacionales y occidentales, esa realidad queda afuera. Pero no quiere decir que esa realidad no exista. No quiere decir que esa realidad no exista, no quiere decir que esa realidad no sea importante y no quiere decir que esa realidad no esté tan bien en la dinámica de la modernización, con vera o sin vera. Lo dejo aquí, si les parece, y podemos hacer, bueno, pues, todo un turno de preguntas. No va a ser tan largo el turno de preguntas, no lo dejo. Bueno, después de todas estas explicaciones que nos has dado, yo voy a seguir por ahí, sin tocar la película, porque, como al año así de la Revolución Tumercina, no sé, tuve relación con una profesora de la universidad y estaba en un momento, ella me transmitía como que, en concreto con el tema de la vestimenta o incluso en algunos temas había aumentado la presión sobre las mujeres con vestimenta más occidental y o más moderna o incluso en aspectos de derechos de mujeres que había como un cierto freno o una mayor vigilancia. No sé cuánto hay de eso filtro y me gustaría que... Después de las revoluciones, ¿qué dices? Sí, sí. ¿En qué país? En Túnez, en concreto. En concreto en Túnez. Y quisiera, te preguntaba, pues, como, no sé, que nos dieras tu impresión cómo ha ido ese tema. Bueno, vamos a ver. Lo que ocurrió es un complejo, es un muy complejo proceso, sobre todo por razones políticas y biológicas, más que sociales. Empezar diciendo que Túnez, Túnez es un país que, dentro del grupo de países árabes, que por el contexto de la experiencia histórica de su proceso poscolonial, avanzó, incluso jurídicamente, una serie de leyes a favor de los derechos de las mujeres, mucho antes que otros países árabes. Y que sigue siendo, junto con el caso de Marruecos, ahora ya actualmente, en ese sentido, país pionero. En que reconoció toda una serie de derechos, jurídicamente, que eso es lo importante, es decir, con la ley en la mano, una serie de derechos de igualdad, una serie de derechos, no todos, pero una serie de derechos de igualdad importante, y luego, suprimió el repudio, prohibió el repudio, convirtiéndolo en un divorcio en el que, cada vez, progresivamente, la ley va a amparar que sea un divorcio en que tanto hombre como mujer, pues puede solicitarlo en igualdad de condiciones. Y prohibió también la poligamia. Medida más hipólica porque hay que decir que, por razones de procesos sociales, la poligamia no se practica más de un uno y pico por ciento en los países árabes, por razones de evolución socioeconómica. Con lo cual, Túnez, en ese sentido, sí va a gozar de una serie de leyes en que las mujeres jurídicamente van a tener un acceso a derechos de igualdad con los hombres que, durante mucho tiempo, los otros países árabes no tenían, y que en la actualidad, pues quitando fundamentalmente Marruecos que la ha equiparado, sigue habiendo una importante diferencia. Ahora bien, esos beneficios, de esos beneficios se van a beneficiar, valga la redundancia, fundamentalmente las clases medias urbanas. Eso no va a querer decir que a veces la ley puede ir por delante de la sociedad. A veces la sociedad va por delante de la ley en unas cosas y viceversa. El país profundo tunecino, el país absolutamente abandonado, marginado del proceso de modernización, excluido socioeconómicamente, que es ese Túnez donde trabaja el padre en la película. El país profundísimo, que es donde estalla la revolución, evidentemente, porque ahí la expulsión es histórica y masiva. Todo eso va a hacer que el paisaje urbano y la realidad, como digo, en lo que son las ciudades del Túnez desarrollado, que es la costa, es el norte y el litoral, ahí va a haber un proceso de modernización incluso precoz con respecto a los otros países árabes. Y son una serie de derechos que han quedado, bueno, que se han ido avanzando en ellos. Ahora bien, Ben Ali, el dictador Ben Ali vio que el tema de las mujeres vio que el tema de las mujeres era un tema fetiche en el mundo, bueno, de las mujeres y el islam, es decir, de las mujeres en el mundo islámico, de la relación mujeres e islam. Evidente, porque ellos nos conocen mucho mejor que nosotros a ellos en ese sentido, con lo cual, cuando quieren, nos manipulan muchísimo mejor. Ben Ali, como lo hizo Mugarak también en Egipto, etc., fueron conscientes de que el tema mujeres e islam era un tema de particular emotividad, interés y atracción en el mundo europeo. Con lo cual, una de las maneras por las que quiso blanquear su imagen en ese mundo, su imagen de dictador y de violador sistemático de los derechos humanos, fue practicar un enorme feminismo de Estado. Un feminismo de Estado para exportación, para exportarlo sobre todo al normal. ¿En qué se basó ese feminismo de Estado? Pues se basó, por un lado, en todo un discurso basado en decir, bueno, bueno, sí, es cierto, a veces hay que tener un poco de mano dura para conseguir la paz y la estabilidad, pero nosotros somos los grandes defensores de los derechos de las mujeres, frente a nuestro enemigo político. El enemigo político, la gran oposición política que tenía Ben Ali, porque era la que tenía mayor base social, va a ser el partido islamista en Abda, en el país, que era un partido político de referencia islámica, con lo cual, jamás, por ahora, desde luego, generaba ni generaría empatía en el mundo occidental, porque todo lo que tiene denominación islámica no genera empatía a priori, a priori, no genera empatía en el mundo occidental y en el mundo europeo. Y ahí se mete en el saco a todos, a los que, por supuesto, no hay que tener ninguna empatía y a una gran mayoría que hay que tratarles como personas normales y con derechos. Con lo cual, él se arrogó el papel de yo estoy luchando contra el oscurantismo islámico islamista, que era su oposición política la que estaba masacrando brutalmente en las cárceles, con tortura, con ejecuciones, etcétera, y además hoy el defensor de los derechos de las mujeres. Eso, ¿a qué llevó? Llevó a que en la esfera pública tunecina, Ben Ali hizo una, porque como digo, era una dictadura además de radical, paranoica, paranoica, y como se ve en la película o se deja ver en la película, el país estaba absolutamente filtrado, filtrado de policía social y colaboracionistas que denunciaban, que vigilaban y denunciaban a todo el país, a todo el país. Con lo cual, tú ibas a Túnez durante la dictadura de Ben Ali y te encontrabas una sociedad atemorizada, atemorizada para sentarse en un café contigo y hablar. ¿Qué es lo que se llama?